Creo que lo más raro que puedes ver aquí, el Artega que está ahí. ¡Órale! Se hicieron 140 Artegas en el mundo, menos que Fernández F40, menos que Bugatti, del que tú quieras. Menos que F40 y Bugatti, 140 unidades del Artega. Sí, qué bueno que lo utilizan como un auto de esa limitada serie, ¿verdad? Dale, dale. Oigan, ¿qué tal el interior de esta nave? Háblanos del Artega, ¿qué onda? Pues mira, es interesante porque lo diseñó Henrik Fisker, que no sabe, diseñó el Z8, diseñó el Aston Martins y demás. Sí, busquen los autos de Fisker, muy buenos diseños, la verdad. Es muy interesante, raro, chéquense nada más la manija, que pareciera como de manual, pero es automático. El dial es análogo, de hecho, si quieres subir y prenderlo, pues adelante. Tiene un motor BR-6 del Passat CC. A ver, vamos a ver esto. Sí, sí lo logré. Sí, lo lograste. Llave acá, estilo Mercedes. Ahí está, chavos, para que vean. Le presionas y listo. Ok, sí, está el freno, sino para no ensartarnos aquí.